Ustedes hayan tenido tiempo, espero que haya habido tiempo, para que hayan podido ver lo que habíamos, la clase que habíamos hecho, lo que quedaba, y lo que quedaba de la clase. No sé si han leído, por lo menos esto que teníamos que continuar ahora. Un concepto sábio. La clase terminada, la clase leída. Es mucho más fácil, y después ya no se puede quitar, pero ocupando tanto, no se puede quitar, ocupando tanto para el campo. Y nos vamos a tomar, vamos a tomar lo que debíamos estar el día lunes. Y entonces, el día lunes, ¿qué hemos visto? Hemos visto primeramente el concepto de lo que es organización. Porque nosotros no podemos hablar de violencia, que no sabemos en realidad qué es lo que vamos a violencia. Entonces, por eso hemos hablado de organización. Hemos puesto el concepto de organización, negocio o empresa. Hemos dicho que las organizaciones pueden ser, que buscan una rentabilidad. La rentabilidad en salud es una rentabilidad social. Pero que también puede tener una rentabilidad de tipo económico, y eso lo vemos en los servicios de salud privadas. ¿Qué otra cosa hemos mencionado? Hemos visto que en la organización hay factores que son externos, que influyen de manera indirecta. Y hay factores que son internos, que influyen directamente en la organización. Hemos hablado también de la cultura organizacional. que son todas las prácticas, las ideas, los valores que tiene una organización. Hemos visto que esa cultura organizacional puede ser de dos tipos. Puede ser una cultura organizacional fuerte, o puede ser una cultura organizacional débil. Y que eso de hablar de fuerte y débil depende también de otros factores. Y entre esos factores, de los cuales depende, estaría si son organizaciones pequeñas, si son organizaciones grandes, si es que tienen poco tiempo en funcionamiento, si es que tienen mucho tiempo, del compromiso, del involucramiento que puede haber de las personas. Hemos visto también que la rotación del personal, la constante rotación del personal, hace o influye en las empresas y hace que la cultura de ellas pueda desilitar. Hemos visto lo que es el clima organizacional y hemos mencionado que, en pocas palabras, el clima organizacional es cómo se siente la persona en su centro de trabajo. Y ese día, me acuerdo que yo dije, no solamente el clima organizacional viene de cómo me llevo, cómo me tratan mis jefes, si no viene, cómo me tratan mis compañeros, cómo estoy con mis compañeros. Pero creo, o estoy casi segura, que no les dije algo y que quizá les va a llamar la atención. Que el clima organizacional también tiene que ver con el recurso físico. ¿Qué tipo de recurso físico? ¿Qué tipo de recurso físico? Con la infraestructura física. Entonces, eso no le comenté, estoy segura que no lo dije. Sin embargo, tiene una gran importancia. Y se dice que hay edificios que son enfermos. Si le parecerá raro, hace algunos años, cuando me presentaron una tesis de una maestría, un colega, y hablaba del edificio enfermo, pensé que se había equivocado, y entonces convencé a leer, no lo entendía, y dije, a lo mejor lo voy a conversar con él antes de estar buscando, y lo conversamos, y después ya hicimos el edificio a búsqueda. Y entonces, hay edificios que se denominan enfermos, ¿por qué? Porque producen en la persona ciertos síntomas. ¿Y de qué hablamos de edificios enfermos? Esos edificios que son muy altivos, esos edificios que de repente están mal estructurados, que tienen un sobre equipamiento, que tienen algo que incluso le pueda producir alergia a las personas. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan en las personas? Porque van a enfermar a las personas. Entonces, el clima organizacional también va a ser malo, porque la persona se va a sentir mal en su centro de trabajo, pero mal, ¿por qué? Porque tiene algo que le está causando un malestar. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza, puede haber náuseas, puede haber vómitos, los ojos rojos, irritación en los ojos, ¿no? ¿Y cómo se da cuenta la persona? Porque, en la literatura, se da cuenta porque la persona está, vamos a decir, de lunes a viernes está bien o está mal. O sea, si tiene sábado o domingo o tiene unas vacaciones, sale del lugar donde está, la persona mejora. Entonces, esa es la forma como se evidencia. El tener muchos tapizones, el tener muchas landas, digamos, también eso produce una serie de alergias y hace que la persona no se pueda sentir bien. Desde luego, si una persona se siente mortificada, se siente con ese dolor de cabeza, con los humos que le duele, que le fastidian, que le arden, que le molestan, que le duelen, que le ponen rojos, entonces esa persona, ¿cómo va a reaccionar? No va a reaccionar bien, ¿no? Va a reaccionar mal contra sus propios compañeros. Y, entonces, va a hacer que eso influya también en el clima laboral. Entonces, cuando eso parecería que no debiera ser, también es importante saber todas estas cosas que tienen repercusión. ¿Por qué? Ustedes están acostumbrados, han estado acostumbrados hasta aquí a hablar de los pacientes solamente, ¿no? Pero los gerentes también tienen que sentirse bien para poder trabajar. Si un gerente no se siente bien, no se siente bien, no solamente físicamente, anímicamente, psicológicamente, y tiene esas molestias, ¿cómo va a reaccionar? Va a reaccionar mal con su grupo de trabajo. Y, entonces, va a hacer que el clima laboral para los demás no sea bueno. Entonces, miren cuán importantes son todas esas cosas. Habíamos mencionado también que las organizaciones pueden ser de dos tipos, la formal y la informal. Decíamos que la organización formal es aquella que se está, está explicitada en qué cosa, en la representación de la organización que es el con la liderazgo. Y las informales son aquellas que no están representadas de la liderazgo. Y habíamos puesto el centro de los cuerpos y los gerentes. No sé si me olvidé de algo, hacía el grande rasgo de lo que habíamos citado el día lunes, o de repente ha ido alguna pregunta, algo que no quedó claro de parte de mis veces. Bueno, entonces, alguna pregunta de lo que estuvimos viendo el lunes, algo que no quedó claro. Habíamos hablado también de las cuatro entes de la administración. Eficacia, eficiencia, efectividad. Y le dije que después les iba a mencionar la otra. Y ahora, entonces, vamos a ver si ya sabemos qué es lo que vamos a administrar, qué es lo que vamos a evidenciar, o qué es lo que vamos a disciplinar. Tenemos que hablar del gerente. ¿Y por qué estará, o no les habré puesto, esta diapositiva, el gerente con usted? Es importante que tenga facilidad de comunicarse. Porque tenga facilidad de comunicarse, ¿no? Y entonces, digamos, no podemos estar haciendo reuniones con todas las personas, entonces es más fácil, tomamos un teléfono, es la comunicación virtual y nos comunicamos por correo. Yo diría que la comunicación oral, que nos vamos a tocar en un momentito, es más efectiva que la comunicación. Yo diría que la comunicación es clínica, porque los papeles son fríos. ¿Sí? Y si uno no sabe redactar bien, es peor. Porque ese documento llega donde la otra persona, la otra persona dice, ¿qué dice? Y entonces está como un presidente que teníamos hace algún tiempo, que tenía sus intérpretes, ¿no? Ya ustedes ya habían nacido, ya eran narcisistas, y acordarán que tenía que hacer y decían, no, el presidente ha querido decir tal cosa. No, no, no es lo que están diciendo, no, quiso decir tal cosa. Entonces se decía, estoy hablando del presidente Toledo. Entonces decía que tenía que tener sus intérpretes, que cosa es lo que estaba diciendo. No decíamos, a veces los papeles son fríos, la mejor comunicación es la comunicación oral. Pero esa no es la razón, o puede ser también una de las razones por que está esa diapositiva. ¿Por qué? La segunda es que está con ganas de trabajar, está feliz, está yendo bien, no tenemos los problemas que tenemos ahorita nosotros en el hospital y en el Nara. Ya está con mis compañeros, ¿no? Y que también en este momento vamos a tocar ese ejemplo, ese ejemplo de un gerente de línea media, no de un gerente de línea media. Está con el teléfono porque el 80% del tiempo de un gerente, ¿en qué cosa? Es estar comunicándose, es estar coordinando, es estar en reuniones, es estar atendiendo quejas y todo eso. El 80% del tiempo no digamos, lo pierde, lo dedica, no a veces porque uno quiera, sino porque la circunstancia se va a dar, ¿no? Entonces, y la otra cosa, de repente tienes una persona que está esperando hablar contigo, y si es una queja, con mayor razón, tienes que atender eso, porque si no lo atiendes, entonces, solamente le queda un 20% de tiempo para realmente poder planificar, ¿no? Poder, ¿qué cosa? Ver cómo van sus metas, cómo van sus objetivos, ver todo eso. Por eso es que está esa transparencia de esa forma ahí. Y entonces, ¿qué es el? Para poder ser un gerente, debe el gerente desarrollar, recordar la guardia de inteligencia interpersonal, es una pasada. Así es. Y eso va mucho con tu propio, con tu propia personalidad. Entonces, ¿quién es el gerente? ¿Qué es el gerente? El gerente es la persona que coordina y permisa el trabajo de otras personas para que se logren los objetivos de la organización. Y de acá para adelante, ustedes van a escuchar todo eso. Que se logren los objetivos y las metas de la organización. Ese es el propósito de toda la administración. ¿Para qué administramos? ¿Para qué gestionamos? ¿Para qué gerenciamos? Para que se cumplan los objetivos y metas de la organización. Después, vamos a ver la diferencia entre metas y objetivos. Y acá tiene, ¿no? Entonces, son reuniones, tienen que tomar decisiones, necesita información, necesita comunicarse, necesita saber qué problemas tiene dentro de su organización. Entonces, ¿ven? Esa imagen es diferente a lo que estábamos viendo y a lo que ustedes han venido haciendo hasta ahora, estar con los pacientes. Primero, estar en laboratorios, estarnos en los amistaditos de anatomía, estar en laboratorios, después estar, digamos, con los pacientes, ¿no? Y acá, es otra imagen que tiene. No les va a gustar solamente por estar con el carlos de gerente, ¿no? por si acaso. Y los gerentes tienen tres niveles dentro de la organización. Este es el personal operativo, son todas las personas que trabajan. Tenemos los gerentes de primera línea, tenemos los gerentes de nivel medio, y tenemos los gerentes de alto nivel. Y entonces, estas tres, ¿qué podríamos decir? Jerarquías, y le podemos llamar así, tienen que ver un poco con las habilidades que tienen que tener esos gerentes. Y acá vemos, por ejemplo, este gerente de primera línea está muy cerca del personal operativo. Si nosotros queremos poner un ejemplo del hospital, vamos a tomar un hospital que es donde ustedes más han trabajado, diremos que el gerente de primera línea, ¿quién es? El gerente de servicio. Y entonces, por lo tanto, es el que supervisa, es el que tiene que ver, por ejemplo, con cómo atendieron a los pacientes, cómo pasan la visita, tendrá que hacer una auditoría de casos en el piso, tendrá que ver la terapéutica de los pacientes, y están supervisando. Y al estar supervisando, está enseñando. Y definitivamente, tiene que ser la persona técnica. No vamos a poner, de jefe de servicio, ¿de qué? Jefe de servicio de reumatología, ¿a quién podemos poner? A un traumatólogo, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos el gerente de nivel medio. Entonces, el gerente de nivel medio, ya tiene que ver, ya no con la parte técnica, desde luego, que sí conocen la parte técnica, la parte técnica, pero, no es el que está en contacto directo, no es el que está acá. Y ese gerente, vamos a decir, del departamento de medicina, ¿podrá ser un internista? Sí, ¿podrá ser un internista? ¿Podrá ser un cardiolo? Sí, puede ser un cardiolo. Entonces, ya tiene que tener otro tipo de habilidades, tiene que ver otra cosa. Y luego, tenemos gerente de alto nivel, es el que ya no tiene que ver nada con eso, pero tiene que ver con lo que se le dominan, las habilidades de tipo conceptual. Gerente de primera línea, son los gerentes de nivel inferior, de la organización, dirigen y supervisan el trabajo personal. Gerentes de nivel serio, dirigen el trabajo de los gerentes de primera línea, y el gerente de alto nivel, son los responsables de tomar las decisiones, y planificar. Planificar. Es lo que dicen, ¿cuáles van a ser las metas? ¿Cuáles van a ser los objetivos de la organización? Y ya que estamos tocando estos dos términos, metas y objetivos, entonces tendríamos que decir, ¿es diferente hablar de metas? Por ejemplo, en una conferencia anterior le dije, se busca que se logren los objetivos de la empresa. Acá dice, se busca que se cumplan las metas de la organización. ¿Es sinónimo o hay alguna diferencia? Tiempo, corto plazo. ¿Algún otro concepto? Esto es muy óbico. Todo, las partes son los objetivos y el todo, las metas. Ejemplos. Con ejemplos nos entendemos más. Por ejemplo, mi meta es terminar mi carrera. Mi objetivo, ahora, a corto plazo, me voy a acabar este curso. Acá, ¿tu objetivo es? Mi objetivo es, por ejemplo, acabar con un curso. este curso, aprender, 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 ya, voy a tomar tu estación. Yo me pongo, en este lugar. Mi objetivo, es terminar mi carrera. Ah, ya. O ya, ¿quiere solamente con el curso? No, no la creo. Mi objetivo, es aprobar el curso. Tener una nota probatoria en el curso. Mi meta, es tener nota probatoria, en los dos exámenes. Y en el seminario. En los dos exámenes. ¿Cuál es la diferencia? ¿O es igual? ¿Las metas tienen un fin más puntual, más específico? ¿Cómo lo requisito? 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 en el curso. Mi meta, es aprobar los dos exámenes. Dos exámenes. Mi objetivo, es aprobar el curso. ¿Qué está diferenciándose? ¿Qué es el camino para llegar a los otros? ¿Y la suma de acciones para llegar a los otros? El objetivo, es disminuir la pobreza en el Perú. La meta, disminuir la pobreza en un 20% en el Perú. Otra meta, disminuir la pobreza, en los cinco años de gobierno. ¿Dónde está la diferencia? Uno es cualitativo, disminuir la pobreza, cuatitativo, aprobar el curso, el otro es cuantitativo, aprobar los dos exámenes, dos exámenes, el otro, les decimos, disminuir la pobreza, en estos cinco años, o disminuir la pobreza en un 20%. Cualitativo, objetivo, cuantitativo, mental. Y entonces decíamos que estos gerentes que están ubicados en esa pirámide, tienen habilidades o deben tener habilidades que son de tres tipos. Es un gerente, tres tipos de gerentes, hemos visto habilidad técnica. ¿Para quién? Para los de primera línea, porque si no, ¿cómo van a supervisar? Y cuando nosotros hablamos de supervisión, de supervisión, perdón, es, estamos enseñando. El gerente de línea media, una habilidad humanista, es el que se va relacionando con todos. Y el gerente, de primera línea, es el, o de la, de la línea más alta, es el que, va a ver la parte conceptual. ¿Por qué va a ver la parte conceptual? Porque es aquel que diseña las metas, que diseña los objetivos, es el que toma decisiones. Entonces, vemos cómo hay diferencia, ¿no? de las habilidades que tengas que tener en tu gerente. Pero ustedes me dirán, no, es que los gerentes, primero van pasando por todo, sí, van pasando por todo, ¿no? Para llegar a ser un gerente en general, o en un hospital, de repente, después fue médico asistente, después llegó a ser jefe de servicio, de repente, jefe de departamento, no fue jefe de departamento, y pasó. Por lo tanto, tiene que tener las tres habilidades, pero, predomina en cada uno de esos, este tipo de habilidades. Dentro de las habilidades gerenciales, las habilidades gerenciales, todos, todos los tres tipos de gerencia, ¿qué cosa se considera? Primeramente, delegar eficazmente. A veces, uno no puede ser todo, no alcanza el tiempo, no puede ser todo. ¿Qué es que delegar? ¿Delegar es qué cosa? Yo no lo puedo hacer, tú lo vas a hacer. Pero cuando hablamos de delegar, tengo que tener en cuenta que, ¿a quién delegar? ¿Qué delegar? Y no es que te deleguen de todo, bueno, te delego que tú vas a hacer tal cosa, y yo me olvido de tal cosa. No. ¿A quién delegar? Porque si tú piensas en una persona que no tiene el conocimiento, si tú piensas en una persona que no se lleva viejo a sus demás compañeros, y que no va a lograr ningún consenso, no puedes delegar. O si es un irresponsable, no puedes delegar. ¿Qué delegar? Puedes delegar cosas de poca responsabilidad, pero no cosas de mucha responsabilidad, porque eso son propios directamente de él. Y lo otro que decíamos, de legas, pero tiene que estar, ¿qué cosa? Estar, es un vigilante, estar controlando si realmente se están haciendo bien las cosas. Ser un comunicador eficaz, definitivamente el gerente que no se sabe comunicar, mal. Y la comunicación, ¿es de cuántos tipos? ¿verbal de escrita allí? ¿Sí? Sí, de que eso es un corporal. Pero principalmente, ¿qué tenemos? La escrita y la oración. Es difícil comunicarse en forma escrita. Si yo les digo a ustedes, bueno ahorita, ustedes me van a hacer una solicitud. Les aseguro que de repente un 50% no hace una buena solicitud. Es difícil, o no es escribir, entonces, pero uno tiene que aprender esa cosa. Y, tiene que saberse comunicar en forma oral. Que lo entiendan. Porque muchas veces las personas creen que, creemos que nos entienden y no nos entienden. Entonces, tenemos que hablar un lenguaje sencillo, un lenguaje fácil. Tenemos que ver a qué grupo objetivo nos dirigimos para poder hablar. Para que nos puedan entender. Razonar críticamente, administrar la carga de trabajo y el tiempo. ¿Por qué? Si decíamos que un gerente tiene 20% de tiempo, entonces, tiene que administrar la misma carga de trabajo para poder hacer todo. porque si no, se pasó el día, se pasó el mes, se pasó el año, y no es un año. Identificar claramente los roles de los empleados y crear un clima de apertura, confianza y reto. Un clima de apertura y confianza. ¿Para qué? Para poder hacer que las personas se acerquen a uno, ¿no? o si no se acercan porque de repente le ven la cara muy seria que a veces no es así. Entonces, uno tiene que llegar a... Entonces, uno se comienza a dar cuenta. Bueno, ¿por qué no se acercan? Porque me tienen miedo, tienen temor de hablar conmigo, no quieren que los conozcan. uno tiene que ir cuando se entiende. Acá, aprovecho para decirles algo que dijimos, que las organizaciones modernas tienen que hacer organizaciones planas, ya que tienen pocos gerentes. Y dentro de esa ventaja de tener pocos gerentes es que el gerente se pueda acercar a los demás y pueda conocer a la gente. Porque si está cerrado en una caulita de oro, no sabe con quién está trabajando, ¿no? No puede entender tampoco qué necesidades puede tener ese subpersonario. Pero aquí hemos hablado de habilidades genenciales, algo que todos los gerentes deben tener. Pero acá hay otro, dice, habilidades de un gerente eficaz. O sea, un gerente eficaz es aquel que hace que se cumplan las metas. ¿Y qué podría más que le ponga para un buen gerente? Entonces, ¿qué más tiene que tener este buen gerente que tiene en todo? Tiene que establecer metas. Si no tiene metas y no tiene objetivos, entonces, ¿a dónde va? Tiene que resolver problemas, tiene que administrar el tiempo, tiene que saber comunicar con Cristo en forma de varias escritas, tener actividades interpersonales, trabajar en equipo. Todos trabajamos para un objetivo como este. Tomar decisiones adecuadas y oportunas y administrar conflictos. Entonces, primera vez, creo que aparece esto, ¿no? Administrar conflictos, administrar problemas. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Siempre hay conflictos en una organización? ¿Son muy pocos? ¿No deben haber? ¿O hay porque el gerente es malo o porque el personal es malo? ¿Qué dicen? ¿Siempre hay? ¿Por qué? Porque no pensamos todos igual. Entonces, definitivamente no pensamos igual. ¿Y cuándo se genera el conflicto o el problema? Cuando la persona quiere hacer prevalecer lo que piensa. Y entonces, si se pone, esto es lo que yo pienso, esto es lo que tú piensas, no hay un acercamiento. Entonces, se crea el punto. Por eso, ¿qué pone lo positivo? Saber escuchar y también saber reconocer, ah, no, sí, creo que el gerente tiene razón, yo no, yo no he hecho. Pero si el gerente dice, no, yo tengo la verdad, yo no he hecho nada. Por eso, administrar conmigo. Para lograr esa eficacia gerencial, hemos hablado ya que es importante todas las competencias, competencias para comunicarse, para administrar, para templar una acción estratégica, o sea, para planificar bien el manejo del personal que estamos hablando, conocer al personal, motivarlo, tenerlo contento, pero para motivarlo es importante. para motivar qué es importante. Conocer cuáles son sus necesidades y las necesidades de todos los no iguales. Las necesidades de las personas son diferentes. por eso que decíamos que es muy importante que haya ese acercamiento. Competencia para la globalización, ya hay en ola, antes de ir a ver, hemos explicado esto, y esto, que es lo más difícil, saber trabajar porque trabajamos en grupos, sí, trabajamos en grupos, pero cada uno está pensando en cada grupo personal. Y ahí es que muchas veces las organizaciones piernas, porque todo el mundo está pensando qué cosa me beneficia a mí, y no qué cosa me beneficia a la organización, qué me beneficia a la empresa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, creo que de esa manera ya entendemos que es el gerente, la persona que va a administrar la empresa, que va a administrar el gerente. ¿Alguna pregunta? Entonces, pasamos a definir términos, gerencia, definiciones, y tenemos esto. Y ustedes me habrán escuchado en todos los días locales con tres temas, sobre todo dos. Administración, tres. y gestión. Tenemos ahí, dice, los términos de administración, gerencia y gestión pueden considerarse como un sinónimo. Y dice, los libros clásicos que se consideran como sinónimos de administración y gerencia. Gestión lo dejan civil un poco ordenado. Entonces, tendríamos que comenzar y vamos, a ver, ¿con qué término, con cuál fue el primer término en lo que nació todo esto? No nació como gerencia, sino nació como administración. Nació como administración. Después ya vino el término gerencia, que vamos a ver para lo que dicen que son diferentes en qué consisten. Y lo más nuevo es gestión. Creo que hasta ahora no escuchamos que digamos en tal organización, en tal empresa, hay un gestor, ¿no? Un gerencio, un administrador. Gestor, como que todavía no lo escuchamos. Incluso, les voy a hacer el comentario, cuando nació la especialidad como especialidad, entonces, unas universidades lo tenían como administración, otras lo tenían como gerencia y salud. Y anécdota, lo voy a decir los nombres de la universidad. Una universidad decía, nosotros no podemos tener como coordinadores a gente que tenga el título de especialista en administración. Porque nuestra especialidad es gerencia y salud, no es administración. Entonces, hacían entender a los residentes que es lo mismo. Ellos no. Ellos creían que, bueno, la administración ya era lo pasado. Fue el primer término que hubo, entonces eso no podía ser. que no se hiciera gerencia. Y como, ¿qué tiene un título de esta universidad que es administración? No puede ser. Grave problema. ¿Qué normal? Y con la ley tomó conciencia de esto y el año pasado, como me ponía para todas las universidades, el término de administración y salud. Se acabó el problema porque si no, ah no. esa es una especialidad y gerencia es otra especialidad. Se acabó el problema de la administración y salud. Dice que los libros clásicos consideran como si no, ni una administración y gerencia. Y yo les diría algo. No sé si lo vamos diciendo en la sexta, pero lo voy a resumir. ¿Qué cosa es administrar? Planificar, organizar, dirigir y controlar. En pocas palabras, las cuatro cosas. ¿Qué es gerencia? Para los que dicen que es diferente. La gerencia es hacer que se logren los objetivos y metas de la organización. Que se logren los objetivos y metas de la organización. Pregunta, pero para que se logren las metas y los objetivos de la organización, ¿qué tenemos que hacer? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Gestión sale un poco de ahí porque en pocas palabras se dice ¿qué es gestión? Es hacer que se logren las metas y los objetivos de la organización en forma eficiente. ¿Qué es en forma eficiente? Con menor recurso. Pero también diremos para hacer que se logren en forma eficiente las metas y los objetivos de la organización, ¿qué tiene que hacer? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, dicho de esa manera, creo que creemos en que es lo mismo. Entonces, dice la administración es lo que hacen los gerentes. Es el proceso de coordinar y de realizar las actividades de otros de tal forma que éstas se lleven a cabo en forma eficiente y eficaz. Es la coordinación de las actividades del trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Con otras personas. Trabajamos con otras personas. Pero para que se logren las metas y los objetivos, no solamente depende del gerente, sino depende de las personas con las cuales se trabaja. Por eso dice que se realicen de manera eficiente y ética con otras personas y a través de ellas. Otro concepto es el proceso de planificar, organizar, dirigir, controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de los recursos con el propósito de alcanzar las metas establecidas por la empresa y el empleo de los recursos. Definitivamente no podríamos administrar si no tenemos recursos. Y hemos dicho los recursos pueden ser los recursos físicos, los recursos tecnológicos, los recursos humanos, los recursos económicos o financieros. Trabajamos con eso. Cuatro tipos de recursos. Administración, otra definición, proceso de integración de los recursos humanos y materiales en un sistema global para el logro de los objetivos. Por eso les decía cuando comenzamos que de acá para adelante todo lo que se dice es para el logro de los objetivos. ¿Y qué es un proceso administrativo? Creo que definimos el día de lunes que procesos son una serie de actividades interrelacionadas, ¿no? Que dice que los gerentes utilizan para planificar, para organizar, para dirigir y controlar orientadas al cumplimiento de la organización. El proceso administrativo podemos decir que tiene cuatro, cuatro qué? Cuatro. Si hablamos del proceso, el proceso es todo, cuatro, cuatro subprocesos, cuatro etapas, cuatro funciones. Es necesidad universal de la administración. La administración es necesaria. ¿Por qué? Porque algunos dirían no, no necesito para ello. En organizaciones de cualquier tamaño, sean pequeñas o grandes. ¿Tenemos que administrar un puesto de salud? Sí, tenemos que administrar un puesto de salud. ¿Tenemos que administrar un hospital nivel 3 especializado? Sí, tenemos que administrar un hospital 3 especializado. Pequeñas y grandes. Para todo tipo de organizaciones lucrativas y no lucrativas. Administramos una clínica sí administramos una clínica. Administramos un hospital sí administramos un hospital. O sea, requerir. Para todos los niveles de la organización inferiores, periódicos, en un hospital. Y eso lo vamos a tocar en un artículo mucho más adelante. ¿Administramos qué cosa? Administramos nuestro servicio. Una administración de tipo clínico, administración clínica. que ya vamos a ver qué es administración con gerencia clínica. ¿Administramos todo el hospital? ¿Administramos el departamento? Sí, administramos todo el hospital. Sí, administramos todo el hospital. ¿Administramos toda la red? Sí. ¿Administramos todo salud? Todo salud. ¿En el Perú? Sí, el Ministerio de Salud. El órgano de la región de salud. Todas las áreas de la organización. Entonces, ven que definitivamente no podemos decir que administración es solamente para algo inundicial. es para todo como ustedes no están aquí. Entonces, hemos visto varias discusiones de lo que es administración y nos quedaría uno que de administración y conceso. Son cuatro que proceden en forma eficaz para cumplir las metas y los objetivos y en forma eficiente o menos de eso. Y en forma eficaz. La gerencia dice es la ciencia el proceso social de planear, regular y ejecutar las operaciones de la empresa para lograr un propósito dado. Enseña las formas más eficientes de conducir organizaciones o empresas hacia metas previamente eficazes. Parece más complejo pero que nosotros nos ponemos a pensar mirando esa definición es lo mismo que administración. La gestión que decíamos es el último término dice proviene del atrigencio y se refiere a la acción y el efecto de gestionar o administrar. Realiza actividades en forma eficiente para el logro de los objetivos de la organización en forma eficiente que utiliza los recursos. En la que la gerencia dice busca lograr los objetivos esta dice utiliza los recursos en forma eficiente o sea o menos recursos eso de menos recursos en el irano entonces bueno no se puede utilizar los recursos si pero hay que utilizarlos bien no tenemos que desperdiciar recursos ¿sí? Ustedes tienen que haber escuchado tienen que haber visto por televisión o tienen que haber leído en este comentario de la política del nuevo gobierno que dice que el Ministerio de Salud de tener dos mil y pico de empleados o menos de dos mil ha pasado en estos últimos cinco años a tener más de tránsito ¿sí? Otra cosa que ha salido público de que el SIS el Sistema Integral de Salud en un momento tuvo que derivar los recursos que se dan a través del MINSA a las regiones y a los hospitales los tuvo que derivar directamente a las regiones y como las regiones no saben gerenciar no saben administrar muchos de estos recursos no llegaron a los hospitales en las regiones hizo mal uso de esos recursos pero entonces dicen ¿y por qué hizo eso el Sistema Integral de Salud? Se sabía que tenía que todo canalizarlo a través del Ministerio de Salud y la respuesta ¿cuál fue? porque el Ministerio de Salud estaba tomando los recursos del Sistema Integral de Salud para los CAS ¿qué cosas son los CAS? son las contrataciones de la salud entonces les pongo todo ese ejemplo para decirles en salud según eso ha salido de la de la presentación del gabinete en el Congreso entonces quiere decir que Salud no estaba administrando no estaba gerenciando bien sus recursos y no solamente los recursos económicos sino también los recursos humanos porque estaban sobredimensionando la población ¿no? la población de empleados en el MinSA hablamos de MinSA a nivel central entonces eso como el género gerencia en salud entonces ¿por qué está eso ahí? pienso yo ¿no? de la persona en la locada hasta ahora que ustedes generalmente llegan a los hospitales ¿entran? ¿qué miran en los hospitales? ¿qué es lo primero que de cuando miran nada? ¿miran infraestructura? ¿cuánto? a ver cuando ustedes llegan a los hospitales y habían recorrido los hospitales y han estado varios años en los hospitales ¿qué es lo que más les preocupa? y admiran el hacinamiento de los pacientes ¿qué otro? la instalación o la parte de la infraestructura que uno entra en MinSA la gran mayoría parece como una inquiebra ¿cómo? ¿cómo? como si una inquiebra no es una posibilidad de la vida ahora es que si miran ¿ah? si mira entonces yo me estaba equivocando si mira ¿qué otra cosa mira? ¿o qué piensan? yo pensaba que si iban corriendo llegan al hospital corriendo contra la hora y si iban que hacer ¿qué tengo que hacer? cirugía general a los servicios de medicina a los servicios de medicina y creo que me estaba equivocando porque por lo menos si miran la infraestructura ven las colas entonces si están mirando y si están pensando ¿no? y no dirán ¿por qué tantas colas? ¿por qué tantas colas? entonces si miran y por lo tanto tienen que ya haber pensado y si no lo han pensado ya lo piensan de acá para adelante que no todos en el hospital son pacientes ¿no? sino que hay todo un aparato administrativo que en forma bien o mal administra el hospital entonces si hay colas no sé qué deficiencias hay si no hay buena infraestructura física también hay por eso dice acá la mayoría de la gente que entra a un hospital todo lo que ve son médicos camillas agujas enfermeras pero detrás de todo existe un equipo de secretarios contadores profesionales administradores que todos trabajan juntos para asegurar el éxito el hospital tanto como el instituto de servicio como un negocio entonces no solamente son los médicos las enfermeras ¿no? sino tenemos la otra parte por ejemplo de repente ustedes no se han preguntado ¿y cómo se compra? ¿cómo se compra aquel? ¿cómo se controla personal? ¿cómo se compra los equipos? ¿cómo se construye? ¿cómo se compra los líderes? entonces tenemos todo un sistema de logística que tiene que ver con todas las compras y con las empresas dicen que la atención la atención en salud es un negocio es una empresa entonces como tal tiene que tratarse como tal tiene que verse ¿no? es igual que cualquier otra empresa y lo que busca finalmente es lograr el objetivo de la salud el objetivo de la gerencia de salud es formar gerentes de organizaciones de salud hábiles e innovadores mediante el desarrollo de conocimientos la adopción de actitudes proactivas y flexibles la adquisición de las habilidades necesarias de enfoques e instrumentos de gestión entonces creo que lo importante que tenemos que rescatar de acá es formar gerentes hábiles e innovadores y con conocimientos no sé si este curso los motiva pero ayer me dio mucho gusto leer en la noche un correo un correo de uno de sus compañeros no sé si voy a decir donde lo voy a decir que me decía que el curso lo había motivado y que estaba por seguir en la vida entonces eso me da mucho gusto por lo menos de esa promoción ya sé que uno se va a orientar esa especialidad si es que de repente no se orienta también no se orienta no solamente uno no se orienta bueno entonces definitivamente yo creo que es importante que comienza y no solamente para los que quieran hacer la especialidad en todo tienen que ser hábiles innovadores entonces los conocimientos de ahora cambian muy rápido aquí hay que se orienta por ejemplo para cardiología no se va a quedar con los conocimientos que terminan hacen la presentación y se quieran pero tienen que estar leyendo tienen que estar estudiando tienen que estar innovando y lo mismo en la especialidad que ustedes hagan para terminar lo que estaba diciendo del correo eso es importante porque ayer hablábamos de la retroalimentación y entonces para mí que uno que ha sido mi alumno que ha estado sentado así como ustedes acá escuchando mi curso le diga eso entonces me motiva porque ah bueno entonces quiere decir que si tuve llegada por lo menos tengo uno que va a ser la especialidad y que pienso que va a ser bueno y que va a ser muy bueno ¿por qué estudiar gerencia? en realidad la mayoría de ustedes una vez que se gradúen en la universidad y comiencen su carrera van a administrar o ser administrados hay otra cosa y al comienzo bueno van a ser administrados solamente cuando ustedes lleguen a su serún y después terminan su serún y vienen a hacer su residencia van a ser administrados por lo tanto para los que planean ser gerentes para los que piensan que sea la especialidad es importante desde ya que van adquiriendo los conocimientos como todos los están adquiriendo pero los que tienen esa inclinación o se sienten motivados por hacer esa especialidad van leyendo van van aumentando sus conocimientos porque de repente también ellos después están mintiendo ¿no? entonces para eso tenemos internet y leemos rápidamente para que cosas para que esos conocimientos se amplíen y se puedan mejorar y se pueda comprender para aquellos que no se visualizan como gerentes porque muchos dirán bueno ¿para qué estudiamos medicina? estudiamos medicina para estar con pacientes ¿sí? bueno yo también yo y le voy a decir yo he tenido mi primera especialidad pues en la universidad general he trabajado desde el año para la universidad general entonces ya después de los 23 años cerramos ¿qué cosa? conectamos los guantes colgamos el mandí que nos comenzamos a dedicar ya vendía ya haciendo un poco de administración porque ya había sido jefe del departamento de emergencia en los demás y ya estaba metida en la administración entonces pero después de los 23 años hicimos hasta acá nomás y nos dedicamos a otra cosa que es la administración ¿no? que también es interesante es interesante porque ya uno tiene ¿qué vamos a decir? tiene una experiencia vivida de haber trabajado con pacientes porque si no salen a veces y en un momento comunicaron eso en otra universidad sí, pero dijeron pero esos gerentes los que salían los chicos los residentes nunca han entrado a un hospital y es cierto esto es muy cierto en eso sí yo estuve de acuerdo en esa época en la universidad de San Marcos y entonces para los que de repente se están motivando con esto es importante no digamos bueno pues si ya como yo les digo después de tantos años de haber tenido una experiencia asistencial que no diga bueno hasta acá nomás y hacemos otra cosa pero para ustedes no entonces que es interesante que siempre por más que tengan la inclinación de gerencia estén mirando cómo se desarrollan las cosas cómo es la gestión clínica ahora hay la gestión clínica antes no se hablaba de eso cómo se compran las cosas cómo se trabaja cómo se hacen cómo se ven los casos de auditoría entonces no podemos desligarnos ah cómo es el MOF ya no se trabaja tampoco como se trabaja con esto manual de operaciones entonces para no perder ese contacto ¿no? con la parte asistencial porque eso no sirve para alimentar entonces decíamos para los que no quieren eso quieren ser digamos médicos como que hayan o estar con pacientes les va a servir para qué cosa para entender por ejemplo cuando los jefes de servicio me digan venga ayúdame a hacer un plan operativo mi plan operativo de este año vamos a hacer una auditoría al azar de las historias clínicas ¿qué está buscando ese jefe de servicio? ¿qué está buscando por ejemplo con la auditoría? vamos a hacer una auditoría al azar de las historias clínicas ¿qué está buscando? está buscando primeramente controlar cuál es la calidad de las historias clínicas de su servicio pero no se queda ahí entonces si es buena regular o mala para poder mejorar esa es la finalidad y entonces de repente dice a ver tú que eres el residente búscate las historias y digo ay pero ¿para qué se le ocurre eso si yo tengo que ver a mi paciente y me da este trabajito que no tiene nada que ver? entonces ya así lo van a entender porque ¿cuántas complicaciones y ahora que estemos un poco mediáticos ¿cuántas complicaciones tenemos por infecciones intra hospitalarias? a ver comencemos a buscar ¿qué tenemos que hacer buscando hace cinco años? sí tenemos que buscar para ver sus causas por qué fueron por qué son y para poder hacer algo para no seguir teniendo infecciones en el blog de la fe entonces esa es la forma como dice acá para aquellos que no se visualizan con gerente es probable que tengan que trabajar con gerentes y de esa manera sí los van a poder entender terminamos a todos nos conviene mejorar la forma de administrar las organizaciones para lograr las metas de la organización con eficacia y con eficiencia se decide por la facilidad de administración descubrirá que se trata de una especialidad excitante que implica muchos retos entonces eso lo dejo ahí y ya quedan para reflexiones de alguna pregunta alguna pregunta